Presentamos, entrevista. Los tiempos que tienen que cumplirse y porque son más de 60, creo, observaciones que ha hecho el Ejecutivo en su veto. Es así esto, ¿no? Sí, efectivamente, Javier. Hemos estado trabajando en esta ley que se aprobó el 21 de junio. Ingresó el veto enviado por el señor Presidente de la República. Soy parte, efectivamente, de la Comisión de Desarrollo Económico. Soy vicepresidente de la misma. Estuvimos trabajando varios días, hasta la noche de ayer, revisando alrededor de 60 observaciones que se han hecho en el veto. Hay muchas que son de forma, donde se podría decir que se mejoran, en muchos casos, la reducción de los textos desde la parte legal. Y hay otras que son un poco más de fondo, ¿no? En ese sentido, como concepto general, como marco, el gobierno ha presentado proyectos de inversión por más de 9.400 millones de dólares, los cuales generarían alrededor de 233.000 plazas de trabajo, según lo que se ha calculado. Entonces, la idea de esta ley, y en el veto un poco lo que el presidente trata de fortalecer, es primero el fortalecimiento de la dolarización, el generar nuevas inversiones para el Ecuador, que estas, a su vez, produzcan una mayor cantidad de empleos, empleos netos. Es decir, no solo cuando se ingresan personas a trabajar, sino también, restándole, obviamente, el cálculo de cuántas personas salen de trabajar. Entonces, que de manera neta exista una mayor colocación de personas dentro del ambiente laboral. Y esto, de alguna manera, obviamente, que ayuda a fortalecer el aparato productivo, que exista mayor certidumbre en cuanto a las reglas legales, para que exista mayor inversión privada, tanto local como extranjera. La seguridad jurídica es fundamental. Aquí hemos dialogado con algunos empresarios, inclusive con gente, con analistas económicos. Y claro, para la inversión extranjera, lo fundamental es eliminar, por ejemplo, dicen algunos, y ojalá que esto se vaya cumpliendo gradualmente, como está planteado. Y creo que así se sostiene el impuesto a la salida de divisas. ¿Sin eso no hay inversión que venga, asambleísta, o me equivoco? Sí, está contemplado justamente que existe una exoneración de la salida de divisas, especialmente para los dividendos, tanto para empresas locales o nacionales, pero que estén registradas en el Ecuador. Especialmente para lo que son los bienes de capital, para materias primas. Se ha contemplado también, dentro de este marco, por ejemplo, un poco el tema de las remisiones, para lo que son deudas pendientes con el SRI, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el tema, por ejemplo, de matriculación vehicular. Se ha aumentado también, en el veto, un tema de reliquidación de algunos pagos anteriores en cuanto a matrículas. En cuanto a la deuda general, se clarifica un poco más, en ese sentido, qué es considerado como deuda y qué no. Por ejemplo, en el veto está el tema de los CETES, que son certificados de inversión de instituciones públicas, que en este sentido compra el gobierno. Son a menos de 359 días, es decir, son menos de un periodo fiscal, menos de un año. En ese sentido, se ha establecido que ese porcentaje, por ejemplo, no sea considerado como deuda para el plazo. También se amplía, en el veto, de tres a cinco años el periodo de esa inversión de los recursos que están invertidos, por ejemplo, en el Banco Central. Y en ese sentido, se da un poquito más de oxígeno, de tiempo, para que el gobierno vaya cuadrando toda su situación económica y se le amplía, en ese sentido, el plazo. Nosotros a eso nos estamos allanando. Ahora, como concepto general, necesitamos 91 votos como asamblea para ratificarnos en lo que se aprobó el 21 de junio. O a su vez, necesitamos lo que se aprobó por parte de la Asamblea, 91 votos para ratificarnos, o 69 votos para allanarnos al veto presidencial. ¿Y qué es lo que cree que vaya a pasar en la Asamblea? Mire, en ese sentido, nosotros, lo más probable, lo que hemos conversado con el resto de colegas, incluso de otros partidos políticos, dentro de la Comisión, es separar en dos cuerpos. Uno, todos los artículos que, de alguna manera, se podría decir que son un poco más sencillos, que son de forma en los cuales existe un consenso general. Eso sería un bloque del cual se votaría. Y un segundo bloque, en temas quizá, un poco donde podemos diferir en algunos conceptos, como, por ejemplo, lo que es el conjunto de reglas macrofiscales. Por ejemplo, definir, en ese sentido, el 40% que habla de la Constitución, que en este momento, según el Ministerio de Finanzas, estamos por encima de un 55, 57% de deuda. La idea es que en este plan cuatrianal se llegue a tener un déficit cero durante estos años, pero es imposible lograrlo en un año. Es decir, necesitamos este periodo para que el gobierno vaya ajustando sus valores. Se está haciendo una reducción del gasto. En ese sentido, lo que se planifica a futuro es que exista, en todo este tiempo, un monitoreo real. Solo se ve en casos excepcionales donde el gobierno podría cambiar este techo durante estos tres años, cuando hay, por ejemplo, una catástrofe, cuando hay una recesión grave. En ese sentido, con el permiso de la Asamblea Nacional, el gobierno podría un poco más endeudarse. Pero en este momento, para salir de la situación, necesita un poco adquirir deuda. Por un lado, va a recibir alrededor de 770 millones de dólares el cálculo en cuanto a la remisión que se está presentando, lo que mencioné, SRI, el IES, matriculación vehicular, etc. Pero, por otro lado, necesitamos... Eso es dinero a la vena, directo. Es dinero a la vena que va a servir justamente para completar recursos para este año. Y, por otro lado, el definir, como le decía yo, el tema de la deuda, que puede el gobierno un poco adquirir más deuda, pero controlado, en este sentido, el control también político que ejerce la Asamblea Nacional. Es decir, no es un cheque en blanco para que el gobierno pueda endeudarse, sino, mediante todo, un plan de monitoreo y control. Y la idea de futuro, como le decía, es ir reduciendo ya ese déficit. En el 2021 se habla de que podríamos tener un déficit cero, me equivoco. Esa es la idea. Llegar al 2021... Llegar al déficit primario que también hay que cuidarlo. O sea, hay dos clases de déficit ahí que hay que saber... Esa es la idea. Entonces, justamente el gobierno ya ha empezado, y creo que es público, a emitir una serie de ajustes mediante los cuales se va reduciendo el gasto. Pero para poder salir, y eso es lo que hemos hablado incluso con los colegas de otros partidos políticos, necesitamos sincerarnos. Y en ese sentido, que pueda existir este tipo de deuda, como por ejemplo los CETES a corto plazo, que se pueda sincerar cuál es la situación fiscal que atraviese el gobierno, para que de aquí en adelante se pueda un poco manejar de una manera bastante organizada. Hay temas que se han quitado en el veto, por ejemplo, el ICE para cocinas y cocinetas a gas. Ah, eso está. Ese se lo ha sacado. El tema, por ejemplo, para los vehículos eléctricos, se ha quitado el IVA. Y un poco yo veía el reportaje que ustedes hacían muy interesante sobre el tema de los subsidios. Una manera muy importante de ir quitando estos subsidios, por ejemplo, es ir migrando hacia vehículos eléctricos. Por eso se ponen incentivos en el veto, como por ejemplo que existe un IVA cero. En este momento tenemos vehículos híbridos, a los cuales se les habían dado subsidios. Y uno, por ejemplo, ve las políticas en otros países, como en Estados Unidos. Ya los híbridos por sí no tienen ningún beneficio, sino los híbridos que son enchufables. Estos son vehículos prácticamente que es una mezcla entre vehículo eléctrico y vehículo combustible. Después de los 140 kilómetros que le consume como vehículo eléctrico, recién en ese momento, cuando se queda sin la carga, empieza a funcionar como vehículo que utiliza combustible. En este momento los híbridos es una mezcla, donde también está utilizando combustible. Entonces la idea es ir haciendo esa migración inteligente. Vamos a reducir el consumo de combustible y de esa manera, obviamente, ese combustible que es subsidiado por el Estado. Y usted es partidario, usted y algunos otros asambleístas, no sé qué es lo que piensen, sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. Y focalizarlo mejor. Yo creo en ese sentido que sí se debe ir haciendo, pero gradualmente, con este tipo de políticas inteligentes, como acabo de mencionar, de ir reduciendo el consumo de combustibles, migrando hacia vehículos eléctricos. Hay vehículos que tienen un cilindraje muy alto, son vehículos de muy alto costo, a lo que no todos pueden acceder. Quizá en ese tipo de vehículos sí hacer esta reducción, por ejemplo, de estos subsidios. Claro. En el proyecto, el gobierno decía claramente que también es el propósito de ellos reducir el tamaño del Estado, de ajustarse los cinturones, pero resulta que, por ejemplo, en los últimos meses se han incrementado 27 mil nuevos trabajadores en el sector público. ¿Cómo entender si le vamos a hacer ajuste a los ciudadanos, al pueblo en general, y el Estado no se termina de amarrar el cinturón? Bueno, según las cifras que he visto yo, que el ministro de Trabajo ha expuesto, veo que algunos ministerios, por ejemplo, se están fusionando, están en un proceso en ese sentido de reducir el gasto corriente en cuanto a los sueldos que se pueden hacer en este tipo de ministerios. Pero entiendo que es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, que va a tomar algunos meses, y en la medida de que ya se vayan haciendo esos ajustes, lo que está proyectando el gobierno, de lo que nos han explicado justamente, ir reduciendo ese gasto. Ojalá que eso se cumpla. Algo que es importante que me estaba olvidando de mencionar, el tema del impuesto a la renta, por ejemplo. Se ponen exoneraciones, por ejemplo, en las provincias como Esmeraldas y Manaví, de 15 años al impuesto a la renta. Y si las inversiones nuevas que se van a generar, por ejemplo, en el tema de turismo, la reducción del impuesto a la renta a la exoneración va a ser por 20 años. Ahora, en otras ciudades del país estamos hablando de 12 años, en zonas urbanas como Quito y Guayaquil estamos hablando de 8 años, y en provincias fronterizas estamos hablando de 15 años de exoneración al impuesto a la renta. Eso es un incentivo, ¿no? Sí, definitivamente, y la idea es generar estas nuevas inversiones que, como le decía, van a lograr también traer capital fresco, muchas veces incluso ecuatorianos que los tienen fuera del país, que puedan con estas exoneraciones del impuesto a la renta invertir, a su vez dinamizar el aparato productivo y generar fuentes de empleo. Más o menos para cerrar este diálogo asambleísta, ¿el martes estaría listo el informe en el Pleno de la Asamblea por parte de la Comisión de Desarrollo Económico? Sí, ayer hasta altas horas de la noche terminamos el informe, nos está llegando por correo electrónico, lo vamos a revisar este jueves, el día de mañana lo vamos a votar, y la idea es que el próximo martes ya se pueda ingresar al Pleno para lograr su votación, sea, solo hay dos caminos, o ratificarnos el que aprobó la Asamblea el 21 de junio, o allanarnos al veto del Presidente de la República. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias, Javier Alajor. Gracias, Michelle Dometa, asambleísta del país, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. A propósito de este veto a la Ley de Fomento Productivo 7,30 minutos, una pausa, enseguida estamos con más noticias, no se vayan.